La Asociación Gilberto El primer lugar para ahorrar leña, el segundo es cuestión de salud, no están respirando el humo que les afecta las vías respiratorias y el principal que calienta mucho el vientre de la señora son las estufas convencionales que ellos tienen. Los pasos son cinco, uno es ubicarlo en un lugar preferentemente que lo escoge mismo el ama de casa, que es la que guisa, entonces ella escoge donde va a estar ubicada la estufa. El segundo paso es poner una estiva de tres hiladas de bloc, lo cual nos va a marcar todo el ancho o el área que va a utilizar la estufa. El tercer paso se rellena con tierra o escombro o cualquier otro material que rellene ese hueco que dejamos por la levantada del bloc que hicimos. El siguiente paso es poner ladrillos en forma más vertical que acostado, que horizontal, se forman dos hiladas haciendo el cuerpo de la estufa, lo cual nos da ya la figura en sí de la estufa. Y el último paso es rellenar con una mezcla de mortero con barro esa área de la estufa que se va a ocupar, dejando los huecos donde van los comales. Y posteriormente pues ya una afinadita que se le da para darle un detalle a la estufa y esos sencillos pasos son los que conforman el hacer una estufa Patsari. Porque la estufa pues a veces no tengo dinero para el gasto y aquí no pues me ahorro mucho, busco basuritas y de cualquier momento lo lo prende. Pues más ahorrativa de leña y pues más bien hace uno más rápido las cosas, el café y las tortillas, todo. No le digo que aquella, hace cuenta que la prendía y en vez del humo irse para allá se regresaba por la puerta y se cerraba de humo aquí. Y esta no, esta no, está muy bien, la prendo y todo el día la tengo prendida y está muy bien, no regresa el humo. Lo que me gusta es que está muy livianito porque con cualquier leñito se calienta y gote, ya que al derrino, aquí necesito pura leña de esta y gruesa para que se caliente. Pues agradecida estoy porque pusieron la luz, el señor ya tenía muchos años aquí, ya era un viejito de sesenta y tantos años, él nunca tuvo este apoyo. Ya me prestó el ranchito, me vine yo para acá y ya me pusieron la luz solar. Agradecida estoy con los que me la pusieron. Pues aquí había luz, pero luz con petróleo y a veces cuando había lámparas de gas, pero casi más petróleo. No, porque cambió mucho, porque ahorita ya se alucen todos los cuartos, hay luz y funcionan los radios, funciona la licuadora. Bien, tenemos luz todo, bueno, en la noche, que es para lo que más se ayuda en la noche, la licuadora que es lo que se puede conectar. Pues porque la pila que nosotros teníamos antes ya estaba muy baja y pues ahora tenemos luz suficiente hasta la hora que nos vamos a dormir. Pues para la luz solar, ya que aquí no hay luz solar y no hay luz eléctrica tampoco. Pues de mucha, mucha manera, porque yo nomás vivía luzando así con quinquenquesitos aquí, porque no tenía yo luz de ninguna y puro diésel y ahora sí, porque ahora está funcionando muy bien. Estamos muy agradecidos, pero no tenemos nada y la luz nos sirve mucho. Pues bien, mucho, porque pues ahora tenemos luz que ya no me falla, ya en la noche, a veces ponía un foquito chiquito para luzarnos, ahora ya pues todo el tiempo está funcionando, puedo usar la licuadora también. Quiero agradecer a Asociación Gilberto por la ayuda que nos dio de los paneles de la luz, le damos las gracias porque nos tomaron en cuenta. Y agradezco a Asociación Gilberto por esta ayuda tan excelente que nos dio. Yo a Asociación Gilberto le agradezco porque me puso la luz, porque no tenía, batallaba mucho. No, pues gracias a Asociación Gilberto por haberme apoyado, haberme ayudado y haberme dado esta planta de luz que tengo ahorita. Doy gracias a la Asociación Gilberto por estos paneles. Damos muchas gracias y agradecidas de lo que ellos nos han venido a apoyar, hasta aquí, hasta la puerta de la casa. Quiero agradecer a Asociación Gilberto por esta estufa que nos regalaron. Yo quiero agradecer a Asociación Gilberto por la estufa que me regaló. Es que uno agradece lo que le traen a uno, ¿verdad? Asociación Gilberto por la estufa que me regaló. Asociación Gilberto por la estufa que me regaló.